Estresado, dice. Yo, mientras que la otra no sigue indagando en mis cosas personales... ¿Eres consciente de que estás gritando, es verdad? Eh... Te he rebuscado el cajón que hay en la zona de... delante de la cama. ¡Sigues gritando! ¡Es que es el cajón de tu cama! ¿Por qué no puedo? Mira, que he entrado sin dar un votado, ¿eh? A ver, a ver, que hay aquí en este cajón en la cama, a ver... A ver, a ver, a ver, me cago un día, a ver, a ver, a ver, a ver, el armario... No, no están haciendo nada. ¿Quién sabía? Mi vida personal y lo que yo haga con Bacardi se queda entre él y yo. Así que tú deja de meterte en arbustos. Yo lo sé todo. No sabes nada. ¿Tú sabes tú cómo te pones? Lo dejamos que ya. ¿Cómo? Uy, uy, uy. Cierrales. Cierrales aquí, que de aquí no van a salir. ¡Que no! ¡Por la ventana! Espérate, que no cabemos, ¿verdad? Ya no me he tentado. ¡Bueno, la rompemos de un escopetazo! ¡Ya está! ¡Joder! Me voy a pegar un tiro, duro. Te das cuenta de que nos han dejado las armas, ¿no? ¿Tú sabes qué peligro es eso? Sí, 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 lo sé. Pues, ¿viste? Voy a hacer una cosa. Hacemos... Cierrame la puerta. Uy, 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 uy. ¡Ama llevándonos bien, eh! No me obliguéis a atar. ¡Ama llevándonos bien! ¡Ama llevándonos bien! ¡Ama llevándonos bien! ¡Ama llevándonos bien! ¡A los dos en la camita, juntitos! ¡Pero! ¡Pero! Pero... Pero, a ver... Pero, a ver... Que nos quito todo. No, no, a ver, eso no, eso estaría feo. Vale, nada de usar armas en la casa de... Calma, calma. Que no íbamos a usar. Calma, calma. Que son de... De fogueo, de mentira. ¿Eso qué es? A ver, os dejo a solas hasta que estéis bien. Sí, 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 estamos bien. Estamos bien. Bien intoxicados. Bueno, pero bien. Yo... Estás condenado a estar con nosotros. Esto... Esto huele más Oktoberfest, eh. ¿A qué? Prepárate que cuando salga salir corriendo detrás. Exacto, exacto. ¿No te acuerdas al Oktoberfest? Es que yo ya estoy un poco... No, soy friciente. Echa un lazo. ¡Salga, salga! ¡No, no, no! ¡No! Todavía te queda comida. Tengo brocheta de salga. ¡Salga, salga! ¡Uh! Interesante. Pues me la como. Dame un segundo. ¿Eh? A ver, dame un segundito. Mira como mira que no le hayamos hecho nada. Sí, sí, sí. Algo oculta, eh. No, en plan. O sea, tú me... A ver, sí, que entendió, entendió, entendió. ¡Ay! Esto se viene conmigo. ¡Mira esto es lo que estoy leyendo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! A ver, ya está. Mira, bro. Misterio resuelto. Mira, 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 mira. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! No. Soy gatillo rápido. No, no soy bueno. Ese no es bueno. Nunca diga que... Henry mentira. No, no lo has solucionado. No, no lo has solucionado. No, no lo has solucionado. ¿Y por qué sabe usted eso? No, por Dios. ¿Qué has hecho, Henry? ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡No, no! ¡Jajaja! ¡Yo no le hice nada! Mentira, ¿Qué has hecho? ¡Ay! ¿Qué has hecho? No, a ver, creo que lo que has comido simplemente les mantiene muy animados pero en aspectos que no te animan ¿Qué no dices? No, no, ya, ya me he dado cuenta, o sea, vamos a ver les tengo encerrados en una puta habitación ¡Estás gritando! Patito dos gritan ahora mismo ¡Sí! ¡Me duele! Somos el suplice de la pobre ahora vivo Es que yo la mazo, es que de verdad ¡Es que la confianza da asco! No lo encontré a la verdad Caderín, te quiero mucho, te considero mi mejor amiga, ¿verdad? ¡Está muerto! En mi defensa diré que está bien, está bien No preocuparse Mira que tengo, Henry, espera Mira Espera que no puedo ¡No puedo! ¡No puedo! Pues puede, puede, tú puedes Bueno Bueno, pues, a esperar Bueno, a ver Si es por café y tal Abajo, en la cocina Te voy a agarrar ¿Quién va a agarrar aquí? Nada, nada, nada ¿Eh? Júgate ¿Cómo, cómo, cómo? Yo a ti No me la liéis Que no, que no estamos haciendo nada Tú no te preocupes Me voy a pegar un tiro En el puto problema que me han metido Vale Desde aquí te lo digo mejor ¿Cuánto tarda, más o menos? No, voy a tardar mucho 15 minutos o así Ah, pues entonces Sí, claro Vale, pues La dejo aquí pieza como Asegúrate de que Tenga comida y bebida bien Sí, sí La tengo al máximo Ah, bueno, pues ¡Corre, corre! ¡Voy, voy! Pues se ha quedado un poco tiesa La pobre La pobre A ver A ver Escucha ruidos, tío Me encanta Me encanta Está ocupado Voy a entrar con dos cafés Ah, sí, claro Que está la pobre Un poco indispuesta Indispuesta Ya no escuchaba Es raro ya Está un poco Un poco indispuesta La pobre Tiene un sabor Un poco refresco Es que le metí Una gotita de refresco cola Perfecto, pues Para que se entre bien Y poco a poco No como uno Alá Ya, espera Me voy a pegar Un tiro De buena bala Para mí también, por favor ¿Por qué? Pues es tu culpa Bueno, pues ya que estamos Ya está, ya pasó Ya pasó Es que Es que todavía le escucho Que es que la Puerta es de Cartón Ya, a ver Os estaba dando conversación ¿Sabes? Por si, yo que sé Queréis hablar Algo, ¿sabes? Sí, no te preocupes Pero sí Que café poco a poco Está bueno Oye Entre usted y yo ¿Vial ha dicho algo De lo que yo en el arbusto? ¿Me lo está preguntando a mí? Sí ¿Por qué susurra Si está gritándome? No lo sé Por darle el toque Ah, bueno Ah, bueno, pues Yo le he usado así Como para joderme la voz también Pues no No me ha dicho nada Me parece muy feo A mí también Que no me ha dicho nada Qué fuerte ¿A qué sí? Ya me confía Ya no, ya no Me voy a llevar Me voy a llevar una hostia Después de haber dicho eso Mucho La tengo justo aquí enfrente Pero Pero Eh, eh Hoy me siento por esta La tengo enfrente Pero ausente ¿Sabes? Es curioso Ya me estoy jodiendo la voz, eh Ya, ya Paré Ya Joder Ay, Dios mío De verdad Yo quiero llorar Es que quiero llorar Ay De verdad Solo a ustedes Se les ocurre Qué buena idea El que de todo Todo Ah, entonces sí Yo les mato Yo les mato Yo les mato A ver A ver Los chicos allí Estaban felices Porque estamos felices Porque estamos felices Los que más quiere La gente se calma Así Claro Al igual que han dicho Que fuese a traer el alcohol A aquel que hubiese hecho el trato Y fue usted, ¿no? No fin Vamos a ver Tomes un café Henry Tomes un café Tomes un café Me tomo un café La próxima vez que usen a su amigo de caballo de Troya Asegúranse de que va bien lleno Y de que la mentira va bien Anda Es que Es que Bueno, pero ha salido todo bien Claro, claro que ha salido bien No, cabrón ¿Y qué pensabas? Entrar y robar El alcohol Pues obviamente no es el plank No, cabrón Yo mato uno por defenderte Y tú Que fuiste a celebrar con alguien ¿Qué fuiste a hacer ahí? Espera, ¿cuándo? Pues hombre, no sé A ver Me estoy situando ¿Quién me dijo que fue él el que fue? Y que por eso pasó todo lo que pasó Porque a Torquemada se le fue la boca Quiero saber la verdad Vale A ver Yo te la cuento No te preocupes Y la verdad no se separa mucho de la que sabe A decir verdad Cuando pasó el este de las mascaradas ¿Sabes cuando le digo? Vale Pues ese día estábamos muy felices Muy contentos, muy alegres Entonces en un principio íbamos a ir a la taberna de Bacardi Pero la verdad es que estoy hasta la polla de los Blackwater y los Asarparrilla Y toda la mierda Ajá Entonces fuimos encapuchados y todo bien A Tumbleweed Fuimos bien Y estábamos ahí Me acuerdo perfectamente Estaba El TNT Otro más que no me acuerdo el nombre Y ya está Y claro Pues en esto de que estábamos así Me preguntaron el nombre Le di un nombre falso Y de repente Y de repente cuando pasa lo mejor no sé Veinte minutos, media hora Casi una hora quizá De repente escucho la voz del chico este Se me olvidó el nombre Torquemada Torquemada Escucho la voz del Torquemada diciendo mi nombre Mi cargo Que trabajo para usted Y que encima me Me entregó lo que usted ya sabe Yo me lo cargo Exacto Pues eso mismo pensé yo en el momento Claro Pues Uy Que se ha hecho como muy de... Me gusta mucho su iluminación de la casa Disculpe que lo diga Así en plan repentino Pero es que me ha asustado Tranquilo Pues el caso está Que cuando eso pasó Ya Ya dije Bueno ya de perdios al río Y me dijeron De llevar las cosas poco a poco Vale Y para cerrar el trato Que esto no le va a engañar A lo mejor está un poco feo por mi parte Pero no me siento absolutamente nada mal Si me tengo que comer lo que me tenga que comer Pero como No se preocupe Pero el trato era Pues Haciendo que el señor Torquemada Olvide un poco el asuntillo No sé si me entiende No se sienta mal Yo también lo hubiese hecho Si lo sé Por eso se lo cuenta así un poco con picardía El caso está que cuando eso pasó Yo estaba justamente en el momento este de rifirrafe con todos los chicos No sé si se acuerda del momento que le digo Que pasó justo después del día uno Que todo el mundo estaba como muy violento Sí, 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 sí Exacto Y entonces yo Lo primero que pensé Es Vale Tengo dos alternativas Que se me linche todo el mundo Porque Porque los bocachanclas De Del cuerpo Más de uno Ha estado hablando cosas que no debían ¿Sabes? O O Hacer caso a mi fiel compañero Que Hay que decir Que Que El hombre Me hizo el favor por eso Porque Con él sí que tenía la gente más confianza Más que conmigo O sea Usted sí que tiene más confianza conmigo Pero el resto no Ya, ya, ya Sabes Y Hablando Hablando Claro Si tenía que contar Enfrente de todo el mundo algo No iba No iba a contar yo eso ¿Sabes? Porque me linchan Es que Es que me vais a matar un día de esto Claro Y entonces El tema El tema está Que cuando eso pasó Salió A la luz Lo primero No se preocupe Que no conté nada Me preguntaron de todo Pero de todo Me preguntaron hasta si sabíamos algo sobre ellos A lo cual contesté Que yo no tengo esa información Vale Bien Que me tira Porque sí que las tenía Pero Pero obviamente no te iba a vender tanto O sea No me jodas Gracias Joder Considera O sea Lo poco Lo poco que vendí Y fue el caramacamento Y porque día estaba en peligro Como comprenderás A ver A ver Sí, sí Tranquilo Obviamente Y de hecho Mi plan en un principio Era ni siquiera Es que ya que estoy Ya que se ha terminado Les cuento cuál era el plan Sí, sí Ya que ¿No? Ya que Claro Claro En un principio estaba estudiando A ver cómo cojones Se hacía El tequila este No tengo ni puta idea Pero ni putísima idea Estuve investigando unos días Hasta que ya Desesperado Le conté la historia a Finn Que de hecho Se lo puede confirmar A Finn Exacto Estuve investigando No se me ocurrió Nada Y justamente Cuando me íbamos a contar Todo Es cuando pasó Lo de los Lo de los Alambiques ¿Era? Sí Lo de los Alambiques Las botellas Y la dinamita Que eso Me sorprendió Que no pasó Claro No Joder Pues imagínate a mí ¿Qué digo? Estoy yo como para contar Ahora nada ¿Sabes? Había dos no sorprendidos Ya El señor de la botella de ron Que se lo tomó bastante A Wasa Y el otro ¿Quién era? ¿Billy? No ¿Billy sí se sorprendió? ¿No? No ¿No? Ah Es que no me acuerdo Ahora mismo De hecho Ellie Sí se llegó a sorprender Thomas ya lo sabía Porque Es el que me dijo Oye Faltan estas cosas Oye El Michael Se bebió directamente Una botella de ron Que ya Ese Ese